75, 2, 1, 11, 4 11, 4 Asmar Este es Lena, ¿no? Sí, que también igualito El coro más 55, 2, al mar Está sobrado 1, 1, 4 Pero con 12, 4 1, 1, 4 12, 4 Esparando 1, 8, 3 1, 1, 4 14, 4 ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue?